Volvemos a esta noticia de última hora con la que estamos desarrollando nuestro informativo sobre este avión que se salía de la pista de aterrizaje durante una maniobra en el aeropuerto moscovita de Vnúkobo. Recibimos ya las primeras imágenes desde el lugar del suceso. Durante la maniobra ha surgido un incendio y el aparato ha quedado parcialmente destruido, según declaran varios testigos. Se informa de que solamente 12 tripulantes se encontraban a bordo de la nave. Según los datos preliminares, la nave llegaba procedente de uno de los países balcánicos. Una persona podría haber muerto, según los últimos datos que nos están llegando a la redacción. Vamos a ampliar la noticia más adelante y retomamos ahora con la última hora. Para retomar con esa última hora conectamos con nuestro corresponsal Diego Marín, que tiene más detalles sobre todo lo sucedido. Recordamos que el avión procedía de la República Checa y que se salía de la pista de aterrizaje cuando intentaba tomar tierra en el aeropuerto moscovita de Vnúkobo. Como les decíamos, para conocer más detalles del accidente, conectamos en directo con nuestro corresponsal Diego Marín. Diego, cuéntanos cuál es la última hora que se conoce al respecto del accidente en este aeropuerto moscovita. Hola, Mónica. Todavía no hay mucha información confirmada sobre este accidente que sufrió un avión de la aerolínea Red Wings. Un avión que precisamente opera en el aeropuerto moscovita de Vnúkobo. Este es el tercer aeropuerto en importancia, digo, que tiene la ciudad de Moscú. Este avión se salió de la pista, parte de su fuselaje llegó a parar a una autopista moscovita, muy concurrida por lo demás, provocando un intenso atasco vehicular. Dentro del avión tampoco se sabe con certeza cuántas personas viajaban. Hay información que indica que se trataría de ocho pasajeros y cuatro tripulantes. Y otra información indica también que ahí serían doce, pero tripulantes de este avión. Tampoco se sabe con certeza si es la maniobra de despegue o de aterrizaje donde ha ocurrido este accidente. Y tampoco se sabe con certeza, reiteramos, si es que existe algún tipo de víctima fatal o la cantidad de heridos que ha arrojado este accidente. Bastante espectacular por las imágenes que se pueden ver. Esa es la información que se tiene hasta ahora. Es una información en desarrollo todavía. No hay mayores datos confirmados por parte de este accidente que, como decíamos anteriormente, sufrió un avión de la aerolínea Red Wings en el aeropuerto moscovita de Ebnúkobo. Pues muchas gracias, Diego, por esa última hora. Seguimos como dice.